Bebé juguete Mami, mami, mami ¿Qué pasa Sara? Hoy he tenido un sueño alucinante ¿Y qué has soñado? He soñado que podía cambiar las cosas Que podían ser hechizos Que yo era una brujita ¡Boo! ¡Ay Sara! Pero bueno, que vas a asustar a los babyfans Así que has soñado en que eras una bruja, ¿eh? Sí, y me encantó Pues yo no sé si serás una brujita con poderes Pero lo que sí puedo hacer es disfrazarte de brujita ¡Yope, yope, yope! Y es que aquí tengo un vestidito de bruja Es un disfraz para muñecas como Sara A ver, a ver ¡Wow! ¡Qué bonito! Es muy de bruja, ¿eh? Mira, lleva calabacitas Tiene muchos colores brillantes Y tiene un súper gorro ¡Wow! ¡Sara! Estará súper graciosa ¡Ay, qué nervios! ¡Casi no puedo esperar! ¡Ay, pues mira! Que nos faltaba algo muy importante Los zapatitos Son zapatitos rojos brillantes ¡Qué bonitos! Y tienen un lacito Vamos a ver cómo te quedan Y con unos polvos mágicos Yo te cambio los zapatos ¡Wow! Son muy bonitos, Sara ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me encantan! ¡Cámbeme el vestidito con magia! Porfi, porfi, porfi Está bien, voy a probar con un truco nuevo Con estos polvos mágicos Sara dejará de ser una hermosa princesita Para convertirse en una poderosa brujita ¡Wow! Y que la brujita tenga Un precioso sombrerito Estás muy guapa, Sara Pero debo arreglarte el tema del sombrerito Con el peinado Voy a quitarte este moño de princesita Para que el gorro te quede mucho mejor Ok 0,2,5, Votez 1,0, политillata Kolarrado 3,000, 1,000, 1,000, Ujicun. 2,000, 우f ahora sí parezco una brujita de verdad este gorro es muy divertido mami y tú estás estupenda vestida de brujita sara mami mami sabes que les gustan mucho las brujitas les gustan los sapos y bueno eso también pero las brujitas les gusta mucho la por purina ya entiendo brujita sara tú lo que quieres es esto verdad eso eso pues vamos a maquillarte con un poco de purpurina y 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 tenemos aquí sale de todos los disfraces que te has puesto creo que este es el más bonito en serio tú crees porque los de princesa también me gustan mucho la verdad es que los de princesa son preciosos y a ti todo te queda bien pero es que este es muy divertido es original estás no se te sienta muy bien eso es porque yo en verdad soy bruja 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 mira mami no es esta plantita pues voy a convertirla en slime tú crees que podrás convertir esta plantita en slime por supuesto estés atenta muy atenta por los poderes que tengo en el sombrerito quiero que dejes de ser una planta para convertirte en un slime divertido wow sara funcionó de verdad así que ahora en vez de una plantita tenemos un slime divertido wow mira esto es el line de brujas sara te quedó muy bien este truco esto no es un truco esto es magia de verdad vaya adoro el slime un día de estos me disfrutaré de slime a ver el rosa hoy que bonito a ver wow que super slime rosa sara es súper chulo a ver yo parece chicle ah 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 Chicos, ¿os ha gustado como Sara se ha convertido en bruja de verdad? Bueno, en bruja del slime Si es así, pincha un dedito arriba Y suscríbete para ser un baby fan Espero hablar contigo en los comentarios Un besito Adiós, adiós Adiós